Música Ya grabé a este chiquito A ver, ya no sé de mi almohada Hola chicas, buenas tardes Bueno, pues empezamos nuestro día Editando y comiendo Con un dulcecito Bueno chicas Terminé de De comer Ay no sé que por qué está haciendo Bueno, terminé de comer chicas Y ahorita Juan se fue al médico Yo me quedo con mis hijos porque Pues no vamos a entrar en el carro pequeño Entonces pues decidí En Descansar un poco Aprovechando pues que Que Juan ha salido Este También este Juan preparó ceviche Y estoy pero llena, llena Ay no sé por qué me lleno tanto Y bueno Voy a tomar un agua suda Pues para que me pase esto Esta sensación que tengo Que dar de cuenta que la comida La tengo por aquí Y bueno Ahorita nada más Estoy esperando que termine De hervir la papa Para poder echar la ensalada Amy está abajo Tisha y Sasha André Están aquí en el otro cuarto Están jugando Y pues Mientras tanto Pues chicas Yo me he hecho descansar un poco Pues lo que puedo hacer Por ahora No se estaba pensando Más tarde Ponerme a grabar otra vez Para poder tener videos Para este fin de semana Pues Estas semanas No me he sentido tan Como que con tanta fuerza Chicas Como otras veces Pero ustedes saben Que todos los días A veces no es igual Todos los días A veces no nos levantamos Con el mismo ánimo Con la misma fuerza Todos los días Pero pues eso Poco a poco ¿Verdad? Este Lo que sí les digo Que si ese bicho Me ha causado mucho sueño Ahorita Entonces por eso Que me voy a echar a la cama Pues con mi compañero Mi compañero en almohada Y bueno pues chicas La otra semana Pues como les decía La otra semana Ya me toca mi control Este prenatal Tengo que preguntar Sobre Sobre si me puedo vacunar De la tercera dosis Porque ya la he separado Solamente que me dijeron Que Pues tengo que A Decirle al ginecólogo Al doctor Pues preguntarle Si es que Me puedo vacunar Yo sin ningún problema Y nada más eso chicas Así que Bueno pues Nos vamos Nos vemos Nos vamos Pues nos vemos Pues chicas Este Ya después Después ya los continúo grabando Pues ahorita voy a esperar Que termine Juan Porque Juan se va a hacer Unos exámenes Creo en la cabeza Porque Le está dando mucho Parece que Juan Ha vuelto otra vez Con la Con la ansiedad Y Con el estrés Lo está teniendo así Como mucho dolor de cabeza Le fastidia al respirar Y así que Bueno pues no sé Qué cosa tendrá Pero bueno Pues mejor que se vaya al médico Para que más o menos Ver qué es lo que tiene Pero Porque hay momentos En que él está normal Y luego como que Está un poco ido Entonces No sé Ojalá que no sea Lo que le haya vuelto otra vez Y bueno pues si es así Seguro Seguro va a tener Que tener un descanso No lo sé Y bueno Por eso como les digo Estos días Él ha estado así Por eso que no fue No fue a trabajar Porque Pues no se siente Como que tan bien Entonces pues Vamos a ver Qué cosa le dicen hoy día Y bueno pues chicos Hoy día es viernes Mañana sábado Vamos a ver Qué hacemos Pero hoy día Y después Después que venga Juan Quisiera darme una vuelta Por ahí Con mis hijos Y también para poder Grabarlos un poquito De vlog Ya veremos Qué hacemos chicas Así que También quería aprovechar También a ver Si puedo grabar Un video con Juan Voy a ver Si se puede Porque varias Varias me han pedido Pues este Video con Juan Y a veces no A veces no lo he hecho Porque la verdad Pues a veces no Nos daba tiempo Pero como ustedes Ya saben Ya después más adelante Pues mi trabajo Que ustedes saben Que son mis redes sociales Yo después voy a estar Compartiendo mi trabajo Pues Con mi esposo Porque mi esposo Vendría a hacer un equipo ¿Verdad? Somos una familia Un equipo Y pues qué mejor No trabajar juntos En casa Y pues ser nuestros propios jefes Y pues ver a nuestros hijos Así que por eso pues Estamos aguantándonos Un poquito Unos meses más Para nosotros Poder irnos Este A nuestro país Entonces bueno Pues chicas Nada más bien de eso Así que Bueno Nos vemos Pues este Nos vemos más tardecito Como les digo Me voy a echar a descansar un poco Pero que estoy fatal Me he llenado demasiado No sé por qué Yo he comido Lo que sí comí Fueron dos pancitos De queso Comí unas cuantas carnes Que ustedes me dieron ahí En el en vivo Y de ahí pues tomé Desayuno temprano Pero pues De ahí hasta las Más o menos Que les estaba hablando Con ustedes Que ya habían pasado Como tres o cuatro horas Pero de ahí No había comido nada más Pero sí me llené mucho O sea El ceviche Sí llena bastante Y bueno Bueno chicas Nos vemos aquí al rato Porque ahorita Son las cuatro Y cuarenta y seis De la tarde Voy a esperar Que termine de Sancuchar las papas Para darle De cenar a mis hijas Temprano Porque les estoy dando De cenar más o menos Antes de las seis De la tarde Porque Para que se acostumbren A cenar más Bueno acá normalmente Los japoneses Cenan a las seis Seis y media Siete de la noche Y ellos Cenan temprano Entonces Quiero Darles De cenar a mis hijas Más temprano Para que Puedan también Descansar un poco Más temprano Y para que No se nos vaya Tampoco Toda la noche Así como que Súper rápido Entonces por eso Así que chicas Nos vemos pues Al rato Cuídenseme mucho Y bueno Nos vemos Nos vemos más tardes A ver chicas Nos hemos venido a comer A probar otro restaurante Esto es su salida de pan Un platazo Sabe rico Sí Bueno chicas Después de comer Nos hemos venido A que mis chiquis Van a jugar Están por ahí Al fondo André está por aquí Con el carrito Y bueno Nosotros acá Un rato Para que mis hijos Gasten Este Este Energía Así que Los dejo ahí Un rato Vamos a estar Una hora Nomás Una hora Nomás Vamos a estar acá Porque a las seis Sierra Pues si ya Por las puras Así que Como pueden ver Hay poca gente Me querían estafar Les cuento Ahí es el problema Pues Los japoneses Son bien vivos Si tú no preguntas No Porque yo había venido Yo pago acá Tres mil Quinientos Por una hora Por todos Por todos Tres mil quinientos Por una hora Y viene a ser Treinta y cinco dólares ¿No? Treinta dólares Viene a ser En total Este Yo quería poner libre Para que mis hijos Puedan jugar hasta más tiempo Supuestamente Hemos llevado a las cinco Y antes acá funcionaba Hasta las ocho Entonces yo le pongo libre Con libre Pagas mil yenes Por cada uno Y ya puede jugar Y puede jugar el tiempo Que quiero Por ejemplo Hasta las ocho Tres horas Entonces yo le digo Le pago primero Los seis mil yenes Que son sesenta dólares Y le digo Hasta que hora va a estar Y me hice hasta las seis O sea Prácticamente Me estaban cobrando Mil yenes Cuando yo podía pagar Tres mil quinientos Y estar hasta las seis Si yo no pregunto Me iban a estafar Que iban a pagar Se mil yenes Por las puras Porque igual Ibas a pagar Ibas a pagar el doble Ibas a pagar el doble Por las puras Porque solo hasta las seis Iban a poder jugar Ah Estaba muy mal Son estafadores Bueno chicas Estoy en mi cama Estaba limpiando mi celular Le cambié de carcasa Estaba cargando mis audífonos Que ustedes saben Que son mis favoritos Que bueno Pues ha sido una buena compra Que he hecho Y pues ahorita Ya es domingo Pues ahora si Ya me voy Pues a A descansar Para ya mañana Lunes Pues poder empezar A trabajar Chicas Normal Así que esta semana Tengo que echarle Muchas ganas Pues a A trabajo Y pues chicas No se olviden También de La página Les invito Pues a mi página Kawaito 1 Y esta Esta Pues le Mi esposo Me la regaló Es de Kuromi Lo puse así Porque a veces Pues el celular Lo tengo tirado Por ahí Entonces ahí Lo tengo chicas Así que Nos vemos Pues hasta el día de mañana Me hace mucho Trabajo 5 6 5 6 6 6 6 7 Gracias.